Buenas tardes, muchachos. ¿Qué tal? Hola, hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues nos toca otra vez. Eran ustedes un mes completo y ahora vamos por el segundo. Bueno, pues en esta ocasión vamos a trabajar la clase de microeconomía. Créanme, yo también estaba sorprendido porque no sabía que otra vez los iba a ver, puesto que no se había dado caso en la universidad donde se repitiera de manera continua, sí, pero de manera como salteada. Es decir, que quizás en el siguiente ustedes llevarán otra clase y posteriormente ya nos veíamos o algo así, pero nunca de manera continua. Pero bueno, la materia que vamos a abordar en este módulo será microeconomía. Bueno, pues vamos entonces a la parte de la presentación. Bueno, pues en la presentación lo que vamos a hacer es dar la bienvenida. Entonces, bienvenidos al curso de microeconomía. El cual tiene como objetivo El estudio y análisis De los entes económicos Y su relación con la matemática Muy bien, entonces lo que sí es que daremos como una introducción a lo que es la economía Y bueno, apropiadamente tendríamos que seguir como su respectivo análisis con respecto a la matemática Es decir, sin la matemática, la economía no puede subsistir Puesto que necesita de cosas que los fundamenten o bien ostenten Bueno, déjenme colocar un dibujo alusivo a la microeconomía Que aclaro, ya voy a hacer como la diversificación relacionado a la micro macroeconomía Y bueno, déjenme, voy a poner una imagen alusiva Ok, entonces Aquí tendríamos todo Si ustedes se dan cuenta Utilizamos también situaciones relacionadas a la estadística Que se lo vamos a ver un poquito más adelante El cómo vamos a relacionar nuestra materia anterior Con esta que estamos teniendo actualmente ¿Sale? Bueno, pues bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva materia Y bueno, vamos a dar todos los mecanismos de evaluación Reitero, esto no es necesario que lo anote Ok, evaluación Bueno, entonces los mecanismos de evaluación son los mismos que los que manejamos estadística Entonces la ponderación Queda de la siguiente manera Ok, sabemos que tenemos un examen en formato forms ¿Sale? El cual tiene un peso del 65% Y dos, las tareas Tienen un valor del 35% Ahora, aquí en esta parte Voy a agregar un rubro adicional Y aquí rubro adicional Que nos ha pedido la universidad que agreguemos Pero será orientado a que complemente la calificación El rubro adicional es la asistencia Y la asistencia quedará Para poder subir a la décima más cercana Déjenme explicarles a qué se refiere la universidad con este nuevo rubro adicional Si ustedes se dan cuenta Haciendo la ponderación que nosotros tenemos Es decir, la parte del 65-35 Automáticamente ya quedaría en 10 la calificación Por decirlo de alguna manera Sin embargo, este nuevo mecanismo que vamos a utilizar Es la parte de la asistencia Como ustedes saben Y déjenme ponerlo así Nota La calificación mínima Para exentar Es de 7 Y el redondeo Se aplica Con el rubro adicional Entonces déjenme explicarles qué significa Miren Si bien es cierto Uno de los problemas que enfrenta de pronto la universidad Es el ausentismo en los estudiantes Entonces de pronto es como Un poquito pesado Si lo vemos desde la perspectiva de este grupo Son 11 estudiantes De los cuales en promedio Se conectan como unos 4 o 5 Entonces la universidad nos ha pedido A fin de motivar a los estudiantes Que en el caso del redondeo de las calificaciones Que se aplique esta parte de la asistencia Para poder subir a la décima más cercana Por lo tanto Si explicándoles Si de pronto ustedes tienen Vamos a suponer 6.8 Pensemos que sacan ya al final Eso se quedarían 6.8 Y no se cumple Con el requisito De la calificación mínima Que es de 7 Ahora ¿En qué momento Uno aquí puede redondear Hacia el 7 Con la asistencia Que ustedes estén Elaborando en cada clase? De otra manera Entonces 6.8 Indica que están reprobados En la materia Al tiempo Que si de pronto ustedes Claro Ahí estamos hablando De una calificación reprobatoria Para el sistema De calificaciones De la universidad Pero si pensemos Ustedes sacarán 7.4 ¿No? Vamos a poner un ejemplo Entonces Si ustedes tienen el 7.4 Antes le correspondía el 7 Sin embargo Con el rubro adicional De la asistencia Pueden subir hasta el 8 Y entonces ya aplicamos El redondeo ¿Sale? Entonces aquí Déjenme aclarar El redondeo ¿Qué es lo que se llama? Ajustado Así lo vamos a poner Porque si bien es cierto Nos hemos acostumbrado A que el redondo De 7.4 Baja a 7 Pero con esta nueva regla Con este como nuevo Por decirlo así Esta nueva dinámica Que vamos a implementar Dentro de la universidad Tendríamos que ver A ver si más alumnos Se presentan Y por consiguiente También Que estén participando En cada clase Porque bueno El reporte final De nuestro grupo Fue que si bien es cierto Se hacían las tareas Algunas tareas Eran como copiadas Reitero Bueno Si es copiada Si no ¿A qué me refiero con esto? A que se copiaban Pero estaba mal copiado Entonces Los mismos errores Fueron proyectados En el examen Aunado a la parte En las retroalimentaciones Se vio que En un 35% De ustedes No tomaban en consideración Las retroalimentaciones Que les di Puesto que en el examen Hacían los mismos cálculos O los mismos errores Que proyectaron en tarea Y entonces Se equivocaron En el mismo Entonces Insisto El hecho De tener este rubro adicional Abarca muchas cosas También es el hecho De que ustedes Atiendan Las recomendaciones Que se les da Con respecto A la parte De Relacionado A que Tengan a consideración Todos los puntos previos A nuestro examen Hasta aquí Tenemos alguna pregunta Con respecto A lo que acabo de comentar No, tuve Ok Ahora Algo importantísimo A mencionarles Es el hecho De cómo se va A tomar la asistencia Generalmente O están ustedes Acostumbrados A que Empiezan a colocar Su nombre En el chat Y que de pronto Ya ustedes dicen Bueno, coloco mi nombre Y número de cuenta Quizás Y creo que el campus En esta parte No se preocupen Porque esta versión De Zoom Que yo tengo La habilito Ustedes no lo sabían Por eso no era necesario Que escribieran Ustedes Su asistencia Puesto que A mí me marca Al final de la reunión Como la programé Para dos horas continuas Al final Me da un reporte Me envía un reporte A mi correo Sobre quiénes Se conectaron A qué horas Se conectaron Y en el momento En el que Se desconectaron Y si fue por un problema Del internet O bien Fue porque ellos No decidieron salirse Entonces, aclaro La asistencia Se cubre Con las Tres sesiones Que tenemos En una En una clase ¿Sale? No sé si hasta aquí Tenemos alguna pregunta Con lo que acabo De comentar Ok Está pasando Un auto Ok Bien Entonces ¿No hay ninguna duda Con respecto a la evaluación? No Ok Entonces queda claro El rubro de la asistencia Ok Excelente Bueno Vamos a continuar Con la situación De políticas de deberes Bueno Fíjense bien Lo que vamos a hacer En la política de deberes Tenemos que Tratar Ustedes saben Que cada módulo Requiere que De pronto Nosotros Nos exijamos más Puesto que estamos avanzando Y esta materia No va a ser La excepción Entonces dentro De la política De deberes Tenemos los siguientes Puntos Los puntos A considerar Serán Ok Número Uno Las tareas Se deberán Entregar En tiempo Y forma En caso De pasarse Por un minuto Se califica Sobre 7 Es decir Esa sería como La calificación máxima A obtener Si es que se pasa Por un minuto Reitero Aquí va implícito Que es Tanto de un minuto En adelante ¿Sale? Se califica Sobre 7 Número 2 No se permiten Tareas A destiempo A reserva Que se tenga Una justificación Clara Y concisa Fíjense bien Algo que Que pasó En este En este Módulo Fue la entrega De tareas Extemporáneas Incluso Ya en el momento En el que De pronto Yo ya había puesto La lista De los no aprobados Se me entregaron Tareas Las cuales No las tomé En consideración Puesto que No es justo Para aquellos Estudiantes Que lo entregan En tiempo Y forma Entonces De igual manera Aquí vamos A manejar Esta misma Parte Digo No me había Pasado En las tareas Que entregaron Anterior Eso fue Precisamente En la última Entonces En la última Si había personas Que incluso Hasta el último Día que ya había Pasado la fecha Relacionado A hacer Algún tipo De aclaración Y o duda La entregaron Incluso Yo todavía La rechacé Y me la volvieron A entregar Entonces Reitero No es porque No quiera Hacer justo Con ustedes Pero se me hace De pronto Como una falta De respeto Para aquellos Que sí Lo entregan A tiempo Y que se esmeran Semana a semana En estar viendo Los videos Porque claro Ustedes saben Que los videos Los cargo No en el canal De la universidad Sino en mi canal Personal Y veo al menos Las visitas Que tiene Y son bastantes A consideración De los Número de estudiantes Que se espera Que lo vean Es decir Sobrepasa Las vistas Y es claro Que están ahí En cada semana Echándole ganas Para poder entregar La tarea En tiempo Y forma ¿Sale? Ahora Número 3 En caso De alguna Observación Realizada Por el docente Y solo Si lo solicita Atenderlo Dentro De 24 horas Es decir A veces Y tuve aquí Dos situaciones Con respecto A tareas Que no se podían Visualizar Visualizar Por alguna Razón Ojo Cuando yo Les haga Una observación Que generalmente Ya saben La puesta De tareas Si es en un domingo Se entrega en viernes Si es en lunes Entonces la entrega Es el sábado Y así Se va recorriendo El día Si de pronto Ustedes Bueno Que ya me conocen Que ya vieron Que la retroalimentación La hago Por mucho Un día después Si yo les doy En la retroalimentación O les digo Hay que corregir Esta parte Por favor Hay que agregarlo Nuevamente Por favor Hay que atenderlo Dentro de las 24 horas De otro modo Se toma Con calificación De cero Entonces Si quiero quedar Muy en claro En esta parte ¿Por qué? Porque a veces Cuando no me entregan La tarea O bien O me la entregan Y hay algún detalle Que yo quisiera Que corrigieran A fin de darles Oportunidad Para que mejoren No lo atienden Y lo atienden Ya hasta después Y eso desestabiliza Nuestro cronograma De actividades Puesto que Si tenemos planeada Una fecha Se va recorriendo Puesto que tengo Que tomar Las precauciones Necesarias Y aclaro No se me hace justo Nuevamente Insisto con los estudiantes Que lo entregan En tiempo y forma ¿Sale? Entonces Si les pido De favor Que acaten El punto número 3 Entonces Reitero Si dentro de Las 24 horas No me lo envían Ya no podré Asignarles una calificación Y la que será Será de cero Entonces A fin de evitar Como malos entendidos Por eso Lo he de colocar En la política De deberes ¿Sale? ¿Hasta aquí Tenemos alguna pregunta? No profe Todo claro Ok Punto número 4 Las asignaciones En forms Deberán contar Con su respectiva Captura Determinación O evidencia De realización Bueno ¿A qué me refiero Con esto? Si ustedes Recuerdan En la primera Tarea de probabilidad Yo no les puse Que tenían que adjuntar No sé si recuerdo Que tenían que adjuntar La captura De terminación Y ahí hubo Como un poco De problema Porque no sabían Qué significaba eso Ya lo explicamos Y afortunadamente En el examen No hubo Como tal Ese detalle Pero sí lo quiero aclarar Porque ahora Todas las asignaciones Que tengamos En forms Deben de contar Con esa respectiva Captura O bien Por ahí Creo que a alguno De ustedes No le salía Esa parte Y adjuntaba Todo lo que Lo tomaba captura Todas sus respuestas Que por eso A eso me refiero Con la evidencia De realización De otro modo Se bajará Un punto Sobre la calificación Obtenida En el cuestionario Entonces Si les pido De favor Nos acatemos A este último punto En el 4 Porque así Nos va a ayudar Para que nosotros Podamos realizar Un buen examen Digo No hubo situaciones En la parte Del examen En el módulo anterior Pero sí quisiera Aclararlo Para que Todo esté bien Justificado Y el día En que De pronto UNT Nos haga Alguna auditoría Vea que nosotros Estamos en regla Y todo bien Justificado ¿Sale? Entonces Esa sería Esa sería La política De deberes Bien ¿Alguna pregunta Hasta aquí Con respecto A estos 4 puntos Que acabo De mencionar? No Hablo mucho Antes De la media Hora En que Termine Nuestra clase Siempre Lo hago Antes Pero Siempre Me pongo Ese límite De tiempo ¿Sale? Bien Otros aspectos A considerar Es la conducción De la materia Bien Aquí Y si quisiera Y voy a poner Otra vez Los puntos A considerar Bien Número 1 La materia Es Teórico Práctico ¿Vale? Entonces ¿A qué me refiero Con qué es Teórico Práctico? En que Vamos a estar Mezclando A diferencia De nuestra Materia anterior De estadística Que nada más Si no mal recuerdo Fue la primera clase Que fue teórica Puesto que teníamos Que definir Ciertos conceptos Y todo lo demás Se dedicó A ser práctico Pero aquí Sí vamos a estar Como en En esa mezcla De teórico Práctico Entonces Aquí Tendremos que ser Bien claros Con respecto A qué vamos A solicitar Entonces La materia Es teórico Práctico Y por consiguiente Se tendrán Actividades Enfocadas A los ejes Mencionados ¿A qué me refiero Con esto? Bueno Pues puede ser Tanto cuestionario Usen forms Como en esta Primera tarea En que les voy a dejar Que hagan una infografía Relacionado a la teoría De la escasez ¿Vale? Entonces En ese sentido Ustedes pueden investigar Ya sea en internet Ya sea en libros Ya sea en algún video Etcétera Para poder entender La gráfica de la gráfica La gráfica de barras Vamos a estar manejando Vamos a estar manejando En ambos ejes ¿Vale? Bien Las tareas Se dejan regularmente En domingo Para entregar En viernes De la semana siguiente Acorde a los días Se van desfasando Cuando el docente Así lo determine Es decir Lo que ya habíamos manejado Pero insisto Lo tengo que dejar así Como muy en claro Para que todos estemos En la misma sintonía Entonces A lo que me refería Es Si la dejo en lunes Se entrega en sábado A terminar el día Déjenme ponerlo así Semana siguiente A terminar el día Bien Las retroalimentaciones De la materia Se dará A lo más Un día después De la fecha De entrega Es decir Yo tengo Y aquí también Lo pongo como Mis políticas De deberes Yo tengo La obligación De entregarle La retroalimentación Un día después De que entregaron La tarea ¿Sale? Entonces Eso ustedes Bueno ya me conocen Lo hemos manejado así En las cuatro sesiones Del módulo Que tuvimos Y se espera Que ustedes Lo atiendan ¿Vale? Bien Entonces ahí ya tendríamos Las retroalimentaciones Y como punto Número cuatro Que es algo que también Lo manejamos Desde la otra clase Vamos a manejar Ok La carga De archivos Y videos De la clase Serán dentro De no más De 30 minutos Después de finalizar La clase Aquí esta parte Es como Yo se los había dicho También Yo me tengo Que imponer Ciertas cosas Para que todo Vaya funcionando Bien Reitero Así como Yo les estoy Exigiendo Ciertas cosas Yo también Tengo que exigirme Ciertas cosas Para con ustedes Entonces La carga De archivos Y videos De la clase Se cargan A no más De 30 minutos Después de finalizar ¿Sale? Entonces Antes de las 7 y media Ustedes ya van a tener Todo en nuestra Respectiva plataforma ¿Sale? Hasta aquí ¿Tenemos alguna pregunta? Yo no Ok 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 Y el punto Número 5 Déjenme Bajarlo a tamaño 17 Para que me dé El espacio El punto Número 5 Las clases Se harán De manera Continua Salvo que La mayoría Determine Lo contrario Es decir Nuestras clases Serán de 5 A 7 Salvo que Si ustedes Quieren tomar El receso Pues ya nada Me lo indican Y con gusto Nos acoplamos A lo que nos Diga la mayoría ¿Sale? Entonces Creo que Las clases Continuas Nos funcionarán Mejor Y recuerden Que tenemos Que hacer Como que Entrar Por el enlace Que les pongo Siempre En el tablón Y así nada Vamos reiniciando Nuestras Sesiones ¿Vale? Entonces Esa es la parte De la conducción De la materia ¿Vale? Entonces No sé si hasta aquí Tienen alguna duda Con estos puntos Yo no Ok Bueno Ok Dentro de esta materia Que es relacionado A microeconomía Tenemos que tener Algunos libros De consulta Libros de Consulta Ok Mayormente En los libros De consulta Es muy variado El hecho De poder tener Que es la microeconomía Y todas sus vertientes Déjenme recomendarles Algunos libros Ok Uno de ellos En el cual Vamos a fundamentar Todas nuestras Situaciones Matemáticas Déjenme Bueno O si no Déjenme ponerles Primero La parte Del libro En el cual Nos vamos a basar En los contextos Teóricos Entonces Fíjense bien Déjenme Buscar la imagen De la portada Y ya se los pongo Reitero Estos libros Ustedes no los Tienen que comprar Yo se los voy A poner En el formato PDF ¿Sale? Bueno El primero De ellos Es el libro De microeconomía Del autor Robert Pindick Entonces Ahorita Les pongo La captura Del mismo A ver Libros De consulta Ok Esperame Ok Aquí está el primero Que les decía Les estaba tomando Una captura Es el libro De microeconomía De Robert Pindick Aquí nos vamos a basar En todas las situaciones Teóricas Relacionados A Incluso aquí Pueden Bueno Calcular O bueno Pueden Checar El tema Que les estoy solicitando Que es la teoría De las casas ¿Sale? Que aquí Bien Entonces ya Ustedes Lo pueden leer O buscar En algún video Y hacer su respectiva Infografía ¿Sale? Y el otro libro Que vamos a utilizar Les decía Que es relacionado A aplicar O dar El contexto Matemático Es el libro De área De matemáticas Aplicadas A la administración Y a la economía Déjenme ponérselos aquí Ok Aquí está Estos dos libros Los voy a subir Al término De nuestra clase Para que podamos Tener nuestra consulta Y así Se nos sea más fácil Nuestro aprendizaje Entonces Estos dos libros Son los que vamos A utilizar En todo El módulo Reitero No hay que comprarlos Yo los tengo En formato PDF Y se los subo En cuanto termine Nuestra sesión Reitero Serán nuestros libros De consulta ¿Vale? Bien ¿Dudas hasta aquí Con respecto Hasta esta parte? No Muy bien Bueno Pues bueno Entonces Si no hay más dudas Vamos a comenzar Con los conceptos Elementales Relacionados A la microeconomía ¿Sale? Entonces déjenme aquí Voy a duplicar Diapositiva Y ahora sí Les pediría Que vamos a empezar A anotar Entonces Vamos a empezar Con Conceptos Elementales De microeconomía Ok Déjenme traer Un cuadro de texto Y lo primero Que tenemos Que definir Es el concepto De economía Entonces ¿Qué es la economía? Bueno Déjenme ponerlo aquí Conceptos Bien Economía Ok Es una ciencia social Que estudia Cómo los individuos O las sociedades Usan Administran O manejan Los recursos Escasos Para satisfacer Sus necesidades Ok Acorde a este concepto Alguno de ustedes Me puede indicar ¿Qué entienden ustedes Por economía? Ya una vez que tenemos Esta definición O cómo la relacionan En su cotidianidad Pues es como Es como decir Digo en la cotidianidad Es como decir Que buscas algún producto A más bajo costo Para que la economía Esté bien Por ejemplo Tú has pasado Por eso Yanitia Es decir De buscar Ese producto Sí ¿Cómo cuál? Por ejemplo Este No sé O sea Por ejemplo La canasta básica Por ejemplo El huevo ahorita Este Está Oscilando entre los 100 pesos La tapa de huevo Entonces Eso En la economía De lo que es mi hogar Pues sí llega a afectar Un poco Porque Yo lo manejo a diario Mañana y noche Para lonche Entonces Sí es un servicio Muy básico Entonces Tengo que estar buscando En algunas tiendas Loterías Super Si lo encuentro Un poco más económico Y por ejemplo Si lo has encontrado Digo que ahorita En efecto Eso es uno de los problemas Que tenemos Y cuál ha sido El precio más barato En el cual lo has conseguido El que más he encontrado Económico Cerca Del lugar donde vivo Porque si me pongo A hacer cuenta Si voy a ir a encontrarlo A un lugar donde me queda Cerco Muy lejos de mi domicilio Va a ser lo mismo Que comprarlo a 100 pesos Porque si no voy a Gastar lo mismo De gasolina Ni por allá Que comprarlo cerca De mi casa De mi casa Lo más cerca Que lo he encontrado Es en 77 pesos Ok Y aún así Sigue siendo un poquito Elevado Claro Ese es un gran ejemplo De economía Muy bien Samuel Si Pues como lo mencionó Puede ser Como por ejemplo Un estado Puede manejar Sus recursos Para Para tener Pues mejores planes O allá Para Satisfacer sus necesidades Como lo está poniendo Como manejan Sus recursos De la mejor forma Ok Para poder Establecer Lo que necesitan A ver Tengo menos de un minuto Déjenme iniciar Otra de la sesión Y ahorita continuamos ¿Vale? Gracias ¿Vale? Gracias ¡Gracias!